El subsecretario de gestión del riesgo en Barranca Bermeja, Adit Romero, declara la alerta roja por el nivel del río Magdalena. El mismo sobrepasa los cuatro metros de profundidad. Hemos declarado la alerta roja. En estos momentos tenemos fenómenos de inundación en tres veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón. Hacemos un llamado a la comunidad para que reporte cualquier evento y en estos momentos los organismos de socorro y la subsecretaría de gestión del riesgo estamos de carácter permanente en atención a cualquier situación que se pueda presentar. Organismos de socorro están al tanto para atender llamados de la ciudadanía con el fin de prestar su ayuda. En la ciudad ya se han presentado inundaciones en diferentes zonas.